Heroína del Moncada y de la revolución. Destacada combatiente, risueña, decidida, patriota. Así se recuerda a Mel Fernández, un ejemplo digno de mujer cubana. Desde su etapa de estudios comenzó a destacar por su carácter rebelde, revolucionario, participando en huelgas y protestas, ellos que forjarían sus deseos de luchar contra la situación política que enfrentaba el país por aquella época. Obtuve el respeto y la confianza de quienes compartían sus ideales de libertad, integrando grupos en la clandestinidad en La Habana y brindando su casa como lugar de reuniones. Asimismo, participando activamente en cada tarea que le fuera asignada. Participó junto a IT Santa María en el ataque al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Las dos únicas mujeres en esta gesta heroica que luego de sufrir prisión se encargarían de imprimir y divulgar la historia malsopera. Apoyo en México en los preparativos para la expedición del Yate Granma y en la guerra de guerrillas en la Sierra Maestra. Tras el triunfo de la revolución, desempeñó importantes responsabilidades. Fue miembro del Presidium del Consejo Mundial de la Paz, secretaria general de la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina y directora del Centro de Estudios sobre Asia y Oceanía. Además, acogió a niños y jóvenes y se consagró a ellos con el mismo amor e ímpetu con el que defendió la patria. A 101 años de su natalicio, Esmel Fernández es heroína y ejemplo de mujer cubana, revolucionaria y combatiente. Desde Cienfuegos, Marian Cueto Groero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.